Estamos de vuelta con las informaciones. Gracias por acompañarnos. Los componentes operativos de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos y el Departamento de Policía de Puerto Rico detuvieron entre la noche del miércoles y el jueves en la mañana a 18 no ciudadanos de República Dominicana e incautaron 1,006 libras de cocaína en dos incidentes separados de Cabo Rojo y Toa Baja. El valor estimado de la cocaína incautada es de 10.5 millones de dólares. El 16 de marzo de este año se localizó una embarcación tipo Yola que se dirigía hacia Punta Salinas, Toa Baja. La tripulación de una embarcación intersectora costera de operación aérea y marítima respondió a la costa de Punta Salinas para intentar interceptar la embarcación. La tripulación encontró una embarcación volcada y varias personas en el agua al noreste de la playa de Punta Salinas. Cambiemos de tema y es que Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, reiteró que su único interés es pagarle a las personas que depositaron dinero en su entidad comercial 3.14 Inversiones Worldwide, pero para ello necesita estar en libertad. Dios sabe que lo único que nosotros queremos es pagar y cumplir con la gente, expresó ayer jueves tras aplazarse para el día 30 de marzo la revisión obligatoria de la medida de coerción y el conocimiento de una solicitud de traslado hacia la cárcel modelo de Monteplata por los cargos de estafa y amenaza de muerte que se le imputan. La forma que tenemos de pagarle es con libertad, agregó. En tanto, los abogados creyentes expresaron que se oponen al cambio de cárcel al asegurar que Mantequilla busca tener privilegios. Otro de los juristas dijo esperar que García Peguero permanezca en prisión debido a que es muy difícil que se le varíe la solicitud. Se recuerda que desde el pasado 16 de diciembre de 2022, el imputado cumple seis meses de prisión preventiva como medida de coerción en la cárcel de La Victoria. En otro tema, el Ministerio de Educación de República Dominicana anunció la suspensión por 60 días de Sara Ventura Genao, orientadora de media, quien ha sido objeto de una denuncia por supuestamente incitar a estudiantes a acciones promiscuas a través de la red social para adultos y de contenido pornográfico OnlyFans. De acuerdo a la comunidad, la resolución firmada por Dilia Estefany Hubiera Sosa, directora de Gestión Humana de Miner, señala que la suspensión con disfrute de sueldo se basa en lo establecido en el artículo 95 del Decreto 639-03 del Estatuto Docente. Dicho artículo precisa que las sanciones aplicadas en el artículo anterior son de naturaleza disciplinaria, por lo que se aplicarán sin prejuicio de las responsabilidades civiles y penales que resulten de delito o infracciones que se hubiesen cometido. En las económicas en el marco de la celebración de la Feria Innovatep, el Instituto de Formación Técnico Profesional reconocerá los proyectos que presenten soluciones innovadoras y creativas en materia de procesos, productos y servicios con premios de $200,000, $150,000 y $100,000 para el primer, segundo y tercer lugar respectivamente. Los proyectos a ser considerados para premiación serán todos aquellos que inciden en la Feria Innovatep en el reglón proyectos de innovación previamente aprobados y documentados con el acompañamiento de la Dirección de Innovación y Desarrollo y su respectiva dirección regional. La evaluación de los proyectos serán realizados por una comisión de expertos y personal vinculado. Los ganadores se darán a conocer en la fecha de la clausura de la feria. Cambiamos de información y es que el viceministro de Comercio Interino, Ramón Pérez Fermín, informó este viernes que para esta semana se aplicará el menor subsidio de más de dos años del gobierno al aplicar el $38.5 millones de pesos para evitar la salsa de los combustibles en general. El viceministro aseguró que con este sacrificio el gobierno busca no afectar los consumidores y al mismo tiempo contribuir con la disminución de la inflación y sus efectos en nuestro país para poner en respectiva el gran alivio que representa la rebaja del precio de los últimos días. En el año 2022, para la semana 11 y 12, en la misma que se encontra, el gobierno dispuso un subsidio de $1,249 millones de pesos. El alivio para las finanzas es evidente, más no implica una recuperación por parte del Estado, ni mucho menos dejar de subsidiar, por lo que reiteró que aunque con la reducción de precios, el gobierno continúa subsidiando, aunque en menor escala. En las internacionales, el portavoz del Ministerio de Defensa de China, Tang Kefei, afirmó el Ejército Popular de Liberación defenderá resultantemente la soberanía nacional y la integridad territorial del país sin dejar espacio para actividades separatistas de independencia de Taiwán de ningún tipo. En una rada de prensa celebrada este miércoles, Tang acusó a las autoridades del Partido Democrático Progresista que gobierna en Taiwán de coludirse con fuerzas externas para buscar una sucesión de la isla y situarse en el lado opuesto a los intereses fundamentales de la nación china. Mientras que siete oficiales de la policía y tres trabajadores de un hospital psiquiátrico en Virginia fueron acusados de homicidio en segundo grado por la muerte de un recluso afrodescendiente, anunció la fiscal del caso este jueves pasado. Irvo Otieno, de 28 años, murió el 6 de marzo en el Hospital Central State de la ciudad de Petersburgo, 200 kilómetros al sur de Washington, luego de ser transferido allí desde una prisión local por su condición mental. Según los resultados de la autopsia preliminar, el hombre murió por asfixia mientras era restringido físicamente, dijo en un comunicado a Ancabel, fiscal del distrito del condado de Indiwet. Con esta información, vamos ahora a la segunda pausa comercial. Volvemos en breve. A regreso, reasigna a Jackson Domínguez a doble A trasgratar impresión. Justin Bieber recupera la sonrisa tras meses de enfermedad.